Nunca sabrás lo que encontrarás, una aventura y amistad... Va, digo... 12 Curiosidades de las perrerías de Mike Mike y Trolley escapan de la prisión La idea de que Trolley lea el libro Los compas escapan de la prisión Fue una modificación que hizo Mike a posterior Ya que al principio Trolley tendría un libro cualquiera Nada representativo a algún libro de Mike Al inicio de la creación de este capítulo A Mike no le pareció buena idea que el prisionero tenga por nombre Peligro Que fue idea del guionista Pero al pasar el tiempo Mike no consiguió otro nombre para darle al prisionero Y al final logró gustarle y quedarse con ese nombre Peligro Marquez En la escena donde Mike se asuma hacia la ventana de la prisión de Trolley Iba a ser directo para planear la huida Pero Mike sentía que faltaba el toque de gracia en esta escena Así que añade la pequeña conversación Que pareciera que el motivo principal era para ver si en la cárcel se comía mejor Que en la perrera Para intercambiarse con Trolley y que fuera él a la perrera Trolley Trolley Mike, ¿qué haces aquí? ¿Es que estás loco? Oye, ¿a ti qué te dan de comer aquí? En la perrera solo hay pienso Aquí no comemos nada del otro mundo Pero, ¿pero qué estoy diciendo? ¿Cómo te has escapado de la perrera? Al principio los animadores dibujaron a Ríos con su aspecto de pollo Pero Mike tenía claro que debía de ser un personaje con forma humana Después de darle mucha, pero mucha, pero mucha vuelta Usó como modelo varios dibujos de fans Pero con ropa de alcalde La escena más complicada de hacer en este capítulo Fue la de la cámara lenta En la que Mike para la bala Fue muy complicado de animar Y tuvo que corregirse varias veces Para que se entendiera bien esta increíble escena La música y los efectos especiales son fundamentales en todos los episodios Y es una de las partes de la producción que lleva muchísimo más tiempo y trabajo De esta forma, en la parte épica Donde Mike salva al alcalde de Ríosplay Vendría con otra música Donde a mi parecer Creo que hubiera quedado mejor aquella banda sonora Te lo pongo ahorita en pantalla Escúchame Pase lo que pase Siempre serás mi perro Así que Haz lo que te ordeno ¡Ataca! Sama 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 Go Escúchame, pase lo que pase siempre serás mi perro, así que haz lo que te ordeno, ¡ataca! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Alcanzamos a ver el libro de los compas y el diamantito legendario sobre la mesa. En la pantalla se refleja que los jugadores de fútbol es el Barcelona y el Real Madrid, donde curiosamente se parece a Cristiano Ronaldo y Lionel Messi. El chico que trabaja en la perrera municipal tiene la silueta y aspecto al que está presente en el juzgado en el capítulo 14 de las perrerías de Mike. Eh, ¿escuchan eso? ¿escuchan eso? Pues sí, el chico que trabaja en la perrera cuando está dando comida a los perros está escuchando chocolate con almendra y luego una sonrisa. Otra curiosidad que tenemos del trabajador de la perrera municipal quien le da vida en la voz es el mismísimo Mike Crack. Al igual que otros personajes como el policía barbudo, el guardia que saluda al alcalde y las personas que acompañan al alcalde en su llegada a la prisión. Ya que estamos hablando de los dobladores, los dos perros café los dobla Timba. Al igual que el periodista Mondongo dobla a Perla, Ryu al bulldog, Casimocho dobla a Peligro Marquez y Silvio Gamer dobla al del manicomio. La frase de Trolli al decirle a Mike que siempre será su perro se refiere a que siempre lo curirá, protegerá y nunca la abandonará. Eh, viajemos en el tiempo y volvamos a la escena de la bala. Ya que el motivo del por qué Mike no pudo desviar la bala fue el hecho de que se necesitaba muchísima energía para desviar un objeto en cámara lenta. Recuerden que en un podcast Mike nos confesó que Mike el perro es como una batería, necesita energía para funcionar. Entonces para poder mover la bala Mike necesita primero poder dominar sus poderes y a la vez producir mucha energía para que salga algún superpoder que tenga aún oculto o ya haya mostrado en anteriores episodios. Una triste realidad que podemos ver de este episodio es que en la mayoría de las perreras los animales no son tratados de una manera buena. En el sentido de que la comida no es la más equisita para ellos, pero al no haber más tienen que conformarse y comer. Esto a la mayoría de los que trabajan ahí no les importa si el animal come o no. Así y muchos otros detalles que no sabemos el cómo la pasan de mal o bien los animales abandonados. Es una triste realidad que nos muestra este capítulo el cómo es en la mayoría de las perreras municipales. ¿Qué? ¿Otra vez pienso? No me fastidies, siempre pienso. No me fastidies, siempre pienso. Suscribirte al canal para no perderte de esta clase de video y mucho más. Deja tu gran pulgar arriba y sin nada más que decir, ten un buen día. Adiós. Buenas.